¡Ay, levanto y a la cara! ¡Ay, levanto y a la cara! Te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto, lo voy a alejar Si te paso, te quedas conmigo Como quieras, como en ti me quieres, como no decidas Me abató, sin nada que tos, y a la cara me olvida Y esta vez, no te voy a amar Como quieras, como en ti me quieres, como no decidas Me abató, sin nada que tos, y al final me olvida Hoy me amiento a perder o a ganar Yo no entiendo modo de amarme Y tratando de entender, me espero Unas veces, pareces un sol Otras veces, tan frío como hielo Y hasta veces, me pongo a pensar Que es por otro y me lleno de sedes Y me abató, sin nada que tos, y a la cara me olvida Y me abató, sin nada que tos, y al final me olvida Hoy me abató, sin nada que tos, y al final me olvida Y a ustedes también, así me recuerden